Oh, 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 fuego, fuego Quiero verte de nuevo, recuerdo cuando hicimos el amor Borrachaste, soltaste el pelo, cuando llegamos a la habitación Tienes lo que quiero, brilla más de lo que brilla el sol Tú me estrellas, tú eres el cielo, a ti no sé decirte que no Una vaina loca que me lleva la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me recontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina rata Las estrellas se apagaron porque tú te prendas Qué buena que estás, quiero amanecer y que mi cama me sorprenda Tú te me pegaste y no te suelta, ven bailemos la cámara lenta Tú na' más, quiero que bailemos una noche más Una vaina loca que me da, que por más que intento no se da Tú na' más, quiero que bailemos una noche más Una vaina loca que me da, que por más que intento no se da Una vaina loca que me lleva la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me recontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina rata Es la que buena tú estás con tu boom, 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 boom Te voy a darte por tu boom, 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 boom Cuando yo te echo como mi tum, 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 tum Si lo hacemos en el carro va a hacer boom, 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 boom Cuando conectan que fue, ella quiere que baje pa'l sur Y rica, wow, 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 con actitud Tú, sorry, voy a darte una vaina loca que me lleva la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me recontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina rata Tema de fantástica, hacemos una dupla galáctica Y diría en la escuela si tú fueras la profe de matemática En el amor tiene práctica Solo hace pose cinemática Al lado tuyo el resto de los cuerpos parece la Antártida Y me puse pa' tu vaina Si tenía reglas yo le puse final Guardo cada beso dentro de una timeline Yo te elijo como Walker en el skyline Y si tú quieres Yo te busco mami después de las nueve Las que me parecían en diez ahora son los nueve Estoy llamando al abogado para cerrar el contrato Que quiero que me renueves Te pones en una vaina loca Te veo y me sube la nota Una vaina loca que me lleva la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella se descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca Una vaina loca Una vaina loca ¿Cómo esto en mi vida? Oh, ah, ah, como esto en mi vida ¿Cómo esto en mi vida? Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Shorty voy a darte luz La vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como es que No hubo también Génesis Mujeres al lado de mí Después de aquí pa' mi penthouse suite Ven que nos vamos en el cul Fuego, etiqueta, blue, blue Shorty, dame, blue, blue Shorty, dame, blue, blue Ya lo mami, que buena tú estás Como se ve ese pum, 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 pum Como yo te quisiera tocar I wanna sing it to my pum, 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 pum Ya lo mami, que buena tú estás Como se ve ese pum, 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 pum Como yo te quisiera tocar I wanna sing it to my pum